Hola, me gustaría hablaros de un tema que traen a consulta con frecuencia los papás, sobre todo de niños en edad preescolar, y es el tema de la alimentación. Surgen muchas dudas cuando empezamos a introducirles alimentos nuevos, o el paso del biberón a la papilla y luego a los trocitos, y a menudo los niños presentan negativas a comer, o bien ciertos tipos de alimento, o bien diferentes texturas. Entonces, como recomendación general para las texturas, para ir introduciendo, pues lo que se recomienda es que sea poco a poco, que le demos posibilidad de manipular en los alimentos, de jugar con ellos, porque se ha descubierto que los niños que tienen esa opción, que guarrean bien con la comida, pues comen una variedad más amplia de alimentos. Ser muy pacientes y pensar que cada niño sigue un ritmo evolutivo y que lo va a hacer en su momento. Respecto a las negativas a comer alimentos, la idea principal que tenemos que tener es que dentro de un mismo grupo de alimentos, por ejemplo, los principales grupos serían proteínas, hidratos de carbono, lácteos, etc., da igual el tipo de alimento que coma. Es decir, no tenemos que obcecarnos en que coman todo tipo de verduras, porque con que coman una o dos, ya van a tener cubiertas esas necesidades básicas mínimas. Y, por el contrario, si lo que hacemos es forzarles, lo que podemos desarrollar es una fobia y pasar muy malos ratos. Por lo demás, la recomendación básica cuando se niegan a comer es no ofrecerles alternativa, dejarlos un tiempo con la comida adelante, prudencial, 20 minutos, media hora, y luego retirarles el plato y no ofrecerles nada hasta la siguiente toma, que sería la merienda. En la merienda no vale darle el plato de lentejas que les hemos guardado, se les da la merienda que teníamos pensada para ellos. Pero lo que el niño sí va a aprender es que, ante una negativa a comer, le sigue una sensación desagradable de hambre durante varias horas hasta la merienda. Si, por el contrario, lo que hacemos es ofrecerle una alternativa, porque estamos preocupados que se vaya sin comer al colegio y le damos unas natillas, estamos haciendo lo contrario, estamos reforzando esa conducta. Cuando el niño se niega a comer, yo le doy un premio, algo que le gusta. Por lo tanto, habrá más posibilidades de que la repita. Pues, en principio, esas son las recomendaciones básicas. De todas maneras, si queréis ampliarla, podéis leer algo más en mi blog sobre este tema. Muchas gracias.